Bienvenidos a este vídeo de análisis bank inter sobre celnex la verdad es que los resultados de arranque de año este primer trimestre del 19 de la compañía muestran buenas dinámicas en la parte alta de la cuenta de resultados y llevan a un saldo mejor al que venía siendo habitual en el bna la compañía consigue un beneficio plano cuando venía registrando pérdidas a lo largo de 2018 pero más importante que esto es la estrategia de expansión emprendida por la compañía que ha lanzado una importante compra de torres en varios mercados en francia italia y suiza con esto aumenta pues su capacidad su porfolio de manera más que relevante lo que es muy importante de cara al 5g porque gana capilaridad algo esencial para llegar al mayor número de áreas posibles la compra además se realiza a buenos múltiplos y permitirá aumentar su backlog sus ingresos contratados hasta casi doblarlos todo ello nos lleva a mantener nuestra recomendación en neutral con un precio objetivo de 31,4 euros y a recomendar que puede ser interesante si el valor en algún momento sufre alguna pequeña toma de beneficios a empezar a ganar cierta exposición en carteras a celnex muchas gracias por su atención les invito a leer la nota completa en el broker de bank inter